Ah, Lorena, ¿por qué así? ¿Qué hacer? ¿Qué tú haces? ¡Equatorial Guinea! So, ayun po. At, ayun po, eh, tumawag sa akin si, ano, si Chiamami. At, ang sabi nga niya, ay, na ano rao, nahulog daw si, ano, si Lorena. O, tumawag sa akin, at sabi nga nun, eh, ewan ko ba, ah, ina-accidente rao po si, ano, si Lorena. Tumawag sa akin si Chiamami. Kaya, ako naman, eh, napapunta dito agad-agad kung ano na nangyari kay Lorena. Buenas tardes. Ah, 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 a Ching. Ah, 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 Ching. Ah, 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 ha, ah, ah. Buenas tardes. Ah, Ching. O, anong apa, ako malok o bueno. Buenas tardes, magandang gafan. Baba. ¿Quién queriendo caramelo? Oh, oh, ¿2carascarámelo? ¿Quién queriendo caramelo? Yabang naman Pagka candy Yo Abril Sabihin mo muna Sabihin mo muna Maganda Hapon Hapon How to desire? Hapon Gracias No blood gracias No blood gracias Amamud Gracias Salamat Salamat Apir Apir muna rin Apir Align Mira Mira may mano Katok Tok 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 Manok Kalabaw Aso Pusa 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 Kita nyo po si Lorena Ina aksidente At grabe yung Kanyang Grabe nangyari sa kanya Puro sugat Ah Lorena Por que así que hacer que tu hacer en la carretera En la carretera Carretera Si chicas chicas si Ajá Coger los zapatos Que zapatos Esto con ruedas patinar en la carretera Ah esto esto Si El rol del blade si no si Lorena Poner así Ella uno y yo uno Ajá Después Después girar Ajá Cuando ella y yo girar así Ajá Luego soltar Después tu echar Si yo he ido en una parte Ella he ido en otra parte Ella si que ha dañado aquí En la carretera Como va Que te poner Que te poner Betadina Ah betadina Si No dormir bien No duele No duele Solo arrastra Así Al limpiar Sí Cuando va A hacer esto Ayer O Antes de ayer Antes de ayer Sí Tú sabes así esto Sí yo sé hacer Y hacíamos ayer en la carretera Ajá Hacíamos Virar 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 Luego saltar Pero tu cabeza no 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 Solo esto Si tú sabes patinar Tú sabes frenar De ser que yo no sabía patinar Yo voy a dañar todo el cuerpo Eso mucho tiempo para Sí Tiene que secar No se tiene que mugar Ni cerar Pero tú dormir bien o no? Sí Dormo bien Katuog naman doon siya Pero napakaano ng sugat Ang laki o ¡Ay! O Y Just Maganda nga lapa Maganda nga lapa Maganda nga beng aki Maganda nga lapa Muy bien, muy bien. Camote. Camote. Gusto mo ng candy? Ha? Mati. Popo. Ha? Popo. Popo, yung opo niya. Popo. Marami nagko-comment sabi ka, usapin ko sila ng Tagalog. Kung maghapon lang ako dito, mas madali sila talaga matututo. Eh, hapon lang ako nandito. Kaya unti-unti, kinakausap ko sila ng Tagalog. Kagaya nyan, gusto mo ba ng... Mamud, gusto mo ba ng tsokolate? Paper, paper. Ha? Tanggalin mo muna to. Tanggalin mo muna. Gusto mo ng tsokolate? Popo. Hmm. Ha? Popo. Popo. Ganun lang ang gusto niya. Popo. Opo. Yung popo niya, opo. Ay, sabi mo nga, chicken. Chicken. Ay, mas matata si, ano, si Mamud kaysa kay Kiyan. Chicken. Chicken. O. Sabi mo nga, eh. O. Sabi mo nga, aros. Aros. Gusto ng-gustu kay aros niya. Aros. Aros. Abri. Kama ba? Abri. 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 O, paano resar? Resar, resar. Saran lah. Ojos. Ojos. Resar. O, resar. Kama ba resar? O. Ojos. Arri. 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 Kama ba resar? Sabi ba, sarang lahos? Kama sarang lahos? O, despes. O, habla. Mano. Mano, sariba. O, despes. O. Amen. Ha? Amen. Amen. O. Dati lagi ako bibili yung candy, ngayon pamisa-misa na lang. Kasi, ah, nakaka, pagka-araw-araw masisirado kong hipin. Sabi gano'n ng mga, ng mga kaibigan natin. Ha? Ha? Ano? Ben, Ben, Ben. Ay, alin ma, kaya dito? Ben, Ben. Ha? Kaya dito? Eh? Kaya dito? Tungente? Tungeskutsa. Tungeskutsa? Ano saan ba? Tungeskutsa? Kaya dito? No sé? Tungeskutsa. Hindi niya makaintindihan. O. Uboos! Sabi nang uboos! 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 O. Mira to dente, 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 dente. Dente de mamud. Mira? O, dente de mamud. O. Ah. Ay, nako. So, ayun pa mga amigo. Ante si Chamami. Buenas tardes. ¿Qué problema de Lorena? Ella cayendo, ella patinaba con su amiga. Con su amiga? Sí. Pero esto delicado, ¿no? Cuando su cabeza romper. Pero ella ha dicho no cabeza romper, solo esto, de atrás. Sí, ha resbalado así, mano así. Pero no tiene problema de cuerpo, ella ha dicho no tiene problema. Sí, no tiene problema, pero duele. Duele. Por eso se le han puesto solo metadina. Bueno. Lorena mayor, ella no debe jugar así como niña. ¿Cuánto años terminar de jugar? Ya hasta ahora ya jugar, pero no pati. Hasta ahora, hasta ahora ya jugar. ¿Tú mamá hasta ahora ya jugar? Sí. O, wala na akong masasabi. Eh, kahit naman pala si Ichama, may naglalaro eh. ¿Tú sabi esto? Sí. Patinar? Sí. ¿Tú mamá saber? Patinar. Patinar, patinar, ¿no? Sí. Patinar. Patinar. ¿Tú mamá saber? Sí. Ayun po mga amigo, yung mga mangga. Yung mga mangga ko po, eto. Actually, alam po. Ako, kinukuha nun ako ni Batchanit ko. Tapos, eh, paghapon. Ayan. Ah, inuunti-unti ko. porque ellos no quieren ir a la mangana, a la mangana, porque estos los manganos, me dijo que se tiran, hay un montón de humedos, pero ellos tienen un montón yung mga sanga porque se desvanece en la bubón, hay un montón de humedos, hay un montón de humedos, hay un montón de humedos, yung mga sanga-sanga 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 yung bahay nila nagtili sila sa ganito huwag po kayong mag-alala, inaayos lang po yung bahay na paupahan so ang mangyayari po ganito po magiging ano po to ang sabi ni siya mami ay papatayuan niya ng banggerahan yung bahay niya Bakit tumiiyak? O, Chemame Pinalo ni Chemame kasi po nagsasalahula Sopi Ken pegar? Ken pegar a mamud Tu habisto? Tuber Ken pegar? Mamud ken pegar tu? Ken pegar mami? Ken pegar? Hebe? Chemame? Tinalo ni Chemame Ganon po pa talaga sila mga amigo na kahit sila ay malalaki na ay mga naglalaro pa rin kagaya si Mire nakita niyo po diba nakikipag football pa rin at siguro ganito talaga ang mga ganyan na kahit na malaki na eh talaga sa kultura nila na may time talaga na mahilig sila maglaro O O Hindi na nila nakakalimutan O, hindi na nila nakakalimutan O, hindi na nila nakakalimutan O, mga naituro natin sa kanila na hanggang ngayon hanggang ngayon ay na ano na nila natutura na nila paru paru g significa mariposa 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 si pariposa significa paru paru g Sophie, Sophie sabi paru paru g diba ang tagal na ang tagal na na uso na itinuro natin sa kanila pero ngayon eh natatandaan pa nila O, diba? Nakakatawa yung mga tao dito nakakatawa yung mga alaki siya mamen O yan, napalo na naman ni Sophie So, ayun pa mga amigo dito po nagkatapos ang ating video marami marami salamat po sa pwede ng video na to at alam nyo po ang mga lokal po talaga ay ganun talaga kahit na nasasaktan na malakas ang mga katawan niya kaya po dapat talaga magingat alam nyo po meron po sa almas din namin sa warehouse namin may isang afrikano na hulog tapos di na lang sa ospital tapos ay okay na agad at tayo po mga amigo dito pagkatapos ang ating video marami marami salamat po sa pwede ng video na to at kita kita ulit tayo bukas salamat po sa walang sawan yung pagsuporta at talagang ganun po talaga mga afrikano siguro siguro na mahilig talagang maglaro at wala sa kanila akong masasaktan eh marami pagkakataon na napatunayan ko yan eh na kahit na sila mamood eh nagkakandahulog na tsaka pagka nagbuhat po sila ng bata ganito eh ganun o ganun binubuhat nila yung bata ng pagkawin sa ating hindi po ganyan eh diba so ayan po marami salamat po salamat po mga amigo adyose mo salamat po ciao thank you mabuhay tulay tiyana ha pili tiyan sa adyos manduday na-appreciate siya yung papaano sila nagdadasal